Al intervenir frente a las cámaras de Pérez de Noticias, Bremón destacó que los daños registrados solo fueron materiales, poniéndose a disposición de los comerciantes para continuar brindando apoyo ante las pérdidas registradas por el paso del huracán Beryl. Empezamos a darle seguimiento a lo que fue el impacto del huracán en esta zona costera. Nosotros nos hemos apersonado a los comerciantes que están aquí en Playa Los Almentos específicamente y desde muy temprano hay un gran operativo donde está la defensa civil, la marina, el ejército y todas las autoridades del municipio y de esta provincia que han venido a respaldar a los comerciantes que han sido impactados aquí en Playa Los Almendros. Y muy específicamente estamos en Asadero Los Almendros del amigo Don Milito La Salsa que fue uno de los lugares donde la furia de las olas de este huracán dieron con fuerza y le han provocado graves daños. En tanto que Mirope Franco, conocido como Milito La Salsa, propietario del Asadero Los Almendros, se mostró confiado en que las autoridades brindaran apoyo ante esa situación donde se registraron grandes pérdidas materiales, destacando la llamada recibida por el diputado y electo senador Julito Fulcárez, quien se puso a disposición del mismo. Bueno, todavía es muy temprano para decir que no han llegado, pero que nosotros sabemos, ya el compañero Julito Fulcárez acaba de hacerme una llamada que contemos con su apoyo, que aquí no hay ningún problema, gracias al Señor tenemos unas autoridades que yo sé que van a colaborar con nosotros y nada, estamos dispuestos a seguir para adelante porque todo lo que venga por la naturaleza o que venga por Dios, tenemos que aceptarlo. Pero yo sé que con las autoridades que tenemos ahora mismo, nosotros vamos a salir airosos, porque todo lo que venga por Dios hay que aceptarlo. Nosotros estamos aquí desde temprana hora de la mañana, con la armada, la defensa civil, el comandante de la base de aquí, de Caldera, ha mandado una brigada extraordinaria, están haciendo una labor fructífera y esperamos que los almendros y esta zona no se cierren por eso.